hola qué tal muy buenas noches para todos y bienvenidos al episodio número 5 de wolfenstein 2 ayer dije una burrada hoy digo es de new colossus no es lo que dije ayer la corrijo de una vez para que no empiecen ay que me están haciendo burradas y estupideces yo tanto que jodías a sony ahora vamos a decir nombres de juegos no es new the new colossus para pc voy a tratar de jugarlo con el sonido ambiente así sin audífonos el problema del audífono y va a ser la priorita es que sabe de fondo a la cocina de un pedrito digo mi hermano intentando cocinar entonces de gente aquí haciendo ruido entonces vamos a ver cómo está esa vaina el envío y antes de todo suscribirse al canal pendientes de más gameplays muy pronto no veo el juego no veo el juego con cheto madre debería aparecer aquí el juego voy a voy a suspender es un poquito así que perdón esperamos un segundito bueno voy a probar ahora sí porque no se veía el juego voy a ver si ahora sí se ve el juego en un segundito ahora voy a subir subo bajo subo bajo subo bajo creo que tengo un delay como de ocho segundos no más a ver subo bajo si yo no sé qué le pasó a esta vaina si se ve así entonces empezamos ya con el quinto el quinto llevamos como no sé cuántas horas de juego vamos a mirar de una vez y si a pesar de que no ha llevado tiempito pero si la gente como que les empiezan a gustar la calidad del juego se están notando los resultados creo que voy a poner acá el brillo del celular un poco alto si tengo que aumentar un poco el brillo a la pantalla pero bueno es de noche dejémoslo así si no por la por la noche lo arreglo allá que fue dejémoslo así voy a dejar aquí un poquito el brillo para poder mirar el gameplay no suceda nada extraordinario vamos a darle cargar no aquí no me si se desconectó se desconectó el streaming a ver conéctese joder no ahí está ahí está no eso se reconecta automáticamente no no sé qué pasó con la señora no sé si ahí estoy vamos para 13 horas y media y se me ha hecho eterno esto bueno voy a subir un momentico acá el volumen quiero mirar cómo se oye entonces que se cierre vamos a ver cómo se oye la música porque yo lo veo como raro así no me va a tocar jugar con audífonos aquí me iban a atacar aquí me iban a atacar si no me iban a tocar con audífonos bueno esto igual ya está salvado pero vamos a ver cómo se escuche la calidad entonces permítame un segundo a ver subamos siempre que es que estoy con cheto madre estoy jugando acá sin audífonos y vamos a ver cómo se oye si no me iban a atacar con audífonos bueno esto igual ya está salvado pero vamos a ver cómo se escuche la calidad entonces permítame un segundo a ver es que estoy con cheto madre estoy jugando acá sin audífonos y yo no se ve no me iban a atacar con audífonos no se oye feísimo me tocó jugar con audífonos a ver preguntame un segundo perdón por las por las deficiencias técnicas pero no creo que suena muy feo por qué no se un segundo chicos cambio acá unas opciones del juego no sé por qué después lo probaré no veo mis audífonos acá está ok ok y vamos a poner los audífonos y ahora qué pasó ya vamos a ver no si mejora no sé después probaré por dónde fue que me dieron entonces me dieron por atrás dónde fue que me vieron a ver dónde fue que me vieron pendejos es que la música no me deja mirar dónde escuchar los pasos bueno sigamos derecho ay puto un perro uy madre santísima y cómo me mató hasta la grosería de juego que siempre sale con unas vainas ilógicas si yo no vi nada joder espérame le bajo acá un momentico ya a ver a ver joder dónde estaba no me había visto no ahí estaba oh puta oh puta oh puta oh puta no fuiste pero quién me está dando uy no marica pero me está dándolo con todos estos putos ah me matan de tres golpes eso no es justo a ver carga ya que ahora sí me sacan la puta rabia vamos pendejo juego estoy acá no estoy haciendo ningún carajo llego por el flanco y y y a ver entonces qué por dónde me van a coger qué arma tienen estos putos entonces ah es que ahí están esos dos ya me vio ahora sí vengase salvamos las casas salvamos las casas ah 94 de salud aquí se salva no 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 por qué la soltaste por qué la soltaste vamos por acá a ver putos 100 de salud por acá por acá perrito chao ah qué sabor de armas concha de tu madre llamando refuerzos uy no marica pero es que tres disfaros y me matan qué armas tienen putos igual ya tengo el load si algo ay me dolió hasta el culo esa matada vamos vamos qué armas tiene bien uy a la loca puta putas que son muchos bueno y qué está pasando con el internet me doy concha ya ahí está pero eso qué le pasa hombre no me llegó la matazón de gente por dios a ver me van a llegar por acá tengo que buscar a los de las alarmas ya me supongo que con esto no puedo correr salvémoslo acá salvémoslo acá que puta que me dio aquí ya más tengo una alarma uy marica esto está brutal esto está brutal bueno vamos 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 he salido de peores pero es que me llegan me pegan durísimo qué armas tienen eso yo tengo la lanzallamas maldición no vamos acá esperándolos mira estos esos que me quitan parce a ver puta no pero qué desastre vamos 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 no esto está brutal hasta que le cambié la dificultad esta grosería de juego se puso una mierda vamos a ver perro muere mueran todos putos mueran mira esta mano de muertos parce quien viene muera uy puto me van a matar me van a matar concha de tu madre me van a matar me van a matar concha de tu madre parece que sobreviví concha de tu madre parece que sobreviví donde están las alarmas de mierda aquí está uno menos el otro está aquí arriba oh muere puto casi no parce casi que no o si tengo que cogerlos ahora sí los enigma coats ahí está 25 26 de 30 listo perfecto uy parce la vi negra observémoslo acá ahora sí esto es tu infernal por dios santísimo pero bueno David Blaine hizo de las suyas vamos a ver dice que cross the big hole hacia acá vamos a cargar esta vaina por acá por acá y ahora qué ahora dónde tengo que ir por aquí abajo qué sonó qué sonó qué sonó lo que camina no remueve el mapa hay que ir hacia arriba pero por aquí no puedo ir entonces por donde por donde tengo que ir será por acá por donde tengo que ir tengo que aprender algo a ver sigamos a ver a ver que puede salir de toda esta vaina estoy corriendo en círculos aquí no se activa ni un culo me mate que pendejo pero ya tengo 100 de salud se recuerdan yo antes no tenía 100 de salud como 50 ah por lo que iba a morir la compensaron tienes 250 pero ahora tengo 200 entonces con esto no no me tengo que ir joder dice que acá hay una de esas escaleras no ok ah si ahí está ahí está ahí está tengo que entrar acá no me pase tengo que entrar acá vamos a ir ah 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 Concha de tu madre, me perdí No era bajando Uy, marica No sé, no tenían esas armas que yo quería Bueno, en fin Porque tengo donde cargarla, pero yo la perdí Bueno, a ver, otra vez, ¿dónde tengo que ir? Ah, acá Bueno, antes de ir ahí Vamos a cargar Acá Nuestra ermita maravillosa Listo La otra tenía 100, pero no importa Bueno, ya se van a llegar, vamos Qué pérdida tan brava Bueno, ¿y aquí cómo puedo entrar? Por este otro lado Oh, weón, la puerta está acá Listo, ya Ahora Ahora El nuevo régimen La bandera gringa con el símbolo nazi El sueño de los De los hijos de puta Bueno, salvámoslo Eso hubiera sido un desastre Si hubieran ganado la guerra En fin Listo Mierda ¿Qué pasó? Ahora sí ya puedo subir Ya puedo subir, ¿no? Vamos por acá A ver Oh, mierda Rompí el vidrio Ouch No era mi intención Salvámoslo acá Ah, ¿qué y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si esto es normal Pero creo que la embarcación Debe ser muy pérdida Eso de tener Sexo Con una mujer embarazada Parce Bueno, ¿y ahora qué? Ahí están Mierda No, pero no puedo ir Mierda No puedo ir Ese man es sanguinario Debe haberme quedado Con el arma que tenía Joder Esto está brutal Esto me duele a final de juego Cuando sube el nivel Asquerosamente Mierda Debe haber guardado Vamos a dar más Ya lo maté Ya lo maté Ajá Te maté Bich ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Salvemoslo Gracias a los que yo Ay, eres tú Muere 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 Tú si es el que te maté De puto Salvemoslo Que esto se me hace Muy solo Para Para una pinche salida Ok, derecho Que eso no hay Guau Ahora que Me van a poner A ir a bajar La armadura Por estas escaleras Vamos a ver ¿Qué más queda? Oh, oh No, esto es donde yo vine ¿Qué coña? Quedé atrapado Quedé atrapado No sé a dónde ir No sé a dónde ir ¿O acá? Ajá O la hacía por acá No Esto es para que lo destruí Lopano ¿Qué coña? No, la misma pinche puerta ¿Qué había aquí abajo entonces? Puerta No, la puedo entrar ¿Dónde es? Ahora por acá Mierda Corre 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 Solo vemos las que salgan Acá Joder, joder Otra vez el banco Otra vez el banco Joder ¿Dónde está el banco? Joder Joder ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? Joder Joder ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? ¡Ay, ya sé cómo es! ¡No! ¡Ya sé cómo es! ¡Conche de tu madre! ¡Ay, me mató! ¡Maldita sea! ¡Ya sé cómo es! A ver... Es corriendo derecho a la puerta ¡Ay, ay, ay! ¡Mamita querida! ¡Qué formita de descubrirlo! ¡Uf! 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 ¡Ah, sí! ¡Aquí está! ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por acá? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? será por acá si es por acá ajá hay en ese puto uy maldita se me descubrieron yo lo hice fue puro chochón que llegué uy mierda que es esto puedo entrar por acá eso es que es ahí arriba como mierda subo por acá no mierda como va a subir como va a subir por acá mierda no se trae el juego no se trae el juego que pasa con el internet conche de tu madre ay me emote no me se quedó salvado ahí o que uy no esto está bravísimo coño esto está horrible como que ayude la resistencia no tengo balas a ver a rezar uy marica me quiero en este rincón asiste a la resistencia uy no marica pero yo tengo que ir a la resistencia donde tengo que putas ir a la resistencia así está la resistencia maldita sea cuando dan esas instrucciones tan maricas a ver a ver a ver a ver un segundito lo ponemos así bueno pero que se traba verrasco juego vamos uy marica vaymonos acá hoy vaymonos acá en esta esquina vamos a pelear un poquito pero donde tengo que ir sonando concha tu madre quien se nos la cae a correr ay le doy las naves donde tengo que ir donde tengo que ir donde tengo que ir démosla acá derecho los derroté a los bichos con impulso eso sí se llama suerte parce entonces era donde yo quería ir pero los mate que paila acá lo logré llegué donde lo que es la resistencia que me hicieron tan paila pero mi nueva habilidad de embestir con fuerza hacer la de reino de spiderman pum pum ese hablado me la suda ese hablado me la suda es un cura sureños los pobres los pobres paris jack ja uy juan madre quieta a la profesora como es que se llama el cura colombiano revolucionario terras comilio terras si no hay nada se quieren que el soncillos adiós nos llegaron sé que esa dicha era muy buena a ver con música de jazz a ver clarinete bien dicho buen dicho confiéndome que no puede amanear su whisky ah ah now listen terrabillier I respect your aim ia but there's nothing can be done no more uh the world sank into the crapper and all we can do now drink this whiskey watch the vortex suck it all up didn't expect your belly to be quite so young we've been fighting for evolution since long before those nazis came we were the first start build civil rights movement advocate inequality Borracho sin oficio. Exacto, las ideas sin acciones no son nada. ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Joder! ¡Uuuuh! ¡Cura! ¡Uuuuh! ¡Cura! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Qué discurso! ¡Uuuuh! ¿Qué tenía esa vaina? ¡Ah! ¡Sabe que esa mierda era! ¡Esa mierda era el culo adulterado! ¡Uuuuh! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Un perro! ¡No! ¡Por fin! ¡Wow! ¡Carajo! ¡Si lo puedo manejar! ¡Ah! 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 ¡Si lo puedo manejar! ¡Si lo puedo manejar! ¡Si lo puedo manejar! ¡Ja! ¡Ja! ¡Si lo puedo manejar! ¡Ja! ¡Ay! Para salirme! ok ay que chimbita mueran biches mueran motherfuckers mueran esto es un juegazo por dios pero yo pensé que no podían superar a doom salen con esta vaina parce bueno y eso que como lo haga explotar o que ya los mate si ya los mate wow wow mueranse biches mueranse motherfuckers ah que me están disparando biches kill it kill it with fire ya quieren morir putos ah que tú me estás disparando puto putos de miércoles suya pero estos parecen cucarachas joder que puto juegazo por dios ¿dónde tengo que ir? ¿es por este lado? si oh si oh ahhh zai biches zai che me dio che me dio uy que me está dando uy marica que me dio me mataron oh joder ¿quién me dio? uy parce me mataron bueno pero suena la montadita uy pucha déjeme ver cuánto tiempo llevo no llevo ni laura no llevo ni laura hay algo que me tiraba bombas ¿quién fue? esto lo averiguaré no sé tu madre ¿quién me tiró la bomba? ¿eras tú puto? ¿eras tú puto asqueroso? puto inmundo ah lo sabía ¿quién más va a aparecer? uff ahora putos ah malditos bombas de mierda ah pobrecito se lo vemos acá que pinche robot tan grosso parce vamos vamos a estar tirando robos de mierda uy quieto ahhh ven a mí se lo vemos acá no me voy a mandar de suicida otra vez es un puto cobarde ah joder ¿quién me está dando? armadura armadura que joder ¿qué me está dando? ¿qué me está dando? ¿qué me está dando? salvemos a los que llevan a destruir yo creo ¿dónde tengo que ir? ¿dónde tengo que ir? no mierda no no la arma puta 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 concha tu madre me destruyó mataron concha tu madre no no está muy cerda hermano no me toca sobrevivir me toca sobrevivir tienes una armadura por acá a ver una armadura de algo ya que no es todo o nada tengo 200 a ver qué maravilla esta vaina en serio se dieron garra los creadores de este juego se todo menos que uno pueda manejar esta grosería de robots o lo que sea se lo mueve acá si toca si es que si llega uno de frente lo matan a uno no 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 montar 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 no joder esto destruido puto se me siguieron por acá putos no 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 noливо no 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 vamos alex vamos robots de mierda una cosita chicos una cosita acá ya está prendido una cosita acá se dice bien el gameplay ok muchachos sigamos sigamos en esta grosería de misión destruida puta mueran hijos de puta muere 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 hijo de puta muere y que me dio que me dio que me dio por atrás robos de mierda que rico como me esquivan putos mueranse hijos de puta mueranse hijos de puta pero cuánta gente es muere mueranse puta que me dio ¿Quién me dio? Acá están putos Ahí viene, ahí viene, salvar Uh, 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 a ver Puto Aquí estás puto Qué mano de gente, parso ¿Me tengo que escapar por donde? ¿Vale? 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 ¿Están esperando acá o qué? A ver No tengo más bala, joder ¿Vale? ¡Puни! ¡No lo hagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Salvemoslo otra vez! Joder, joder Querida, ya llegué Qué chimbada de juego, en serio Aquí no hay nada Está mucho al comienzo del juego Acá Listo Uy, qué grosería A ver Ahí la tienen, las embarazadas de antes Matando nazis No quedándose de que Ay, yo tengo que criar a los niños Uy, hijo de madre Esos niños van a nacer con plomo en el cerebro Y todos esos Quieta, Aria del ocho A ver No sé que me van a poner a mí a cargar el virus o qué Kill the mo Qué maldito objetivo tan perro, bicho marica Y cómo los voy a matar Puta, ¿eso no es un gigante? Ese es un puto gigante Maldita sea Y cómo salgo de acá Puta, si es un gigante Y cómo hago para bajar No me muestra Así el mapa ¿Cómo hago para bajarme o qué? Poder Vamos a salvarlo acá Quiero hacer una prueba de fuego A ver No No puedo matarlo Haciendo el triqueñuelas No puedo Toca a bala limpia Pero no tengo un arma para eso ¿Cómo? Ni siquiera tengo el 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 Mecánico Para hacerlo A ver No me quedan balas Cinco no más Hijo de puta Marica Y cómo pretende que lo voy a derrotar A ver A ver Piénsalo 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 Pues que me quite energía Y se ve Cogiendo de ahí O me queda de otra Ya me bajé acá y ahora No, ya me bajé acá y ahora Cómo se ve Cómo se ve bueno y ahora que no lo logre no pues gracias por la moral me consiguió bien donde yo estaba maldito malditos cocodrilos joder eso me recuerda a diablo los va a matar a manar tiempo límite de maricadas de esas sáquenme el favor qué suena ¡Ah! ¡Ah! Uy mierda me mataron ¡Auch! ¡Eso es muy asesino! ¿Que me pretenden que les voy a ganar si yo tengo armas putos? ¡Yeah baby! ¡Woo! ¡Brasen! ¡Ugh! ¡Eso es un heróico hermoso! ¡Yo sabía que lo haría! ¡Wyatt, Anya, help everyone get on board the U-boat! ¡The nazis will regroup and attack! ¡Hurry up! ¡Aca voy a salvarlo! Aquí había un arma buena, lo sabía. ¡Auch! Ya la ha desmontado, debe haberla desmontado, debe haberla desmontado. ¡Eh! ¡Qué pendejo, parce! A ver... ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uy no! ¡Woo! ¡Pero que demonios! ¿Va a tomar pastillas para la gripa? ¡Aja! ¿Hasta ahora? ¡No, no lo voy a tomar! ¡Si me estoy andando! ¡Ah, ok! ¡Vamos! 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 ¡Para ser no me han visto! ¡Vamos! 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 ¡Esto es esto! ¡Listo! ¡A�� la música! lo que esta viendo es una chimba salvemoslo aca uy madre vida es una tortura a veces este juego no, 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 no por la espalda malditos camperos hijos de la gran puta ah por la manzanita no, que va que va hermano ven aca puto, ven aca aca te vas a esconder me mató de un patadón puto corre, me espera, me da un patadón y si es como, me quitan un puta patadón me quita 40 de salud maldito y juego hijo de la gran puta cuarenta de cuantos no cuarenta de cuantos de salud de cien un patadón imagínese ese el nivel de mierda de juego ese juego en el que estoy ahorita no donde estas puto te mate no maldita sea me mató otra vez se está escondiendo de mi maldito nazi del orto ahhh ya estabas ahi puto si yo tengo que hacer otra vez listo hijo de pucha y ahora tengo que subir al techo la madre es que yo oigo pasos parce ah no eran pasos eran disparos joder 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 porque se esconden como unos putos porque se esconden como unos putos no se no se no quiero no yo no quiero esta vaina porque se entró mierda joder bueno a ver a ver a ver si yo no se porque no se ve tan claro y eso que le puse la corrección de colores mierda es un puto perro es un puto perro tambien esta arma se demora mucho en disparar se demora muchisimo en disparar esta vaina joder y otra es el puto perro me mato pero que mierda es que el perro es negro es de noche yo como lo voy a ver y no es racismo pero perro de mierda puta me cogieron logrando un pedazo horrendo no tengo salud tengo un maldito perro me quito todas las ese perro me voy a tocar quitarme esa arma me voy a tocar quitarme esa arma a ver 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 listo a ver muere perro de mierda echa tu madre oigo pasos otra vez tengo mas salud bueno salvemoslo aca alcanza el techo lo que no me gusta este puto juego es el mapa de mierda a ver a ver mi mierda me olvidaron me murdiaron la cara que hijo de puta perro pasa A ver... ¿Qué buenas armas las que tengo ahí? Ya solo me queda una bala. Mierda, vamos, 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 a ver sobrevivir. Tengo que cambiar de armas, tengo que cambiar de armas. Tengo que con estas. Muérete, puto. Uy, puto, tengo una escopeta, puto. Que son of a bitch. Que son of a bitch. A ver... A ver... Uy, puto. Y ahora... ¿Cómo hago para subir? Se me destruyeron las escaleras. Voy a perder el tiempo pero prefiero salvarlo acá. Ya, vamos a ver... Puto, que me vas a matar otra vez, puto. Listo, llegué. Salimos. Uy, huepucha. Qué pedacito. Qué pedacito, por dios. Vamos. Oh, my god. Ya. Uy, a ver. ¿Qué tengo que hacer ahí, mamacita? Que no me tengo que hacer nada. Que no me tengo que hacer nada así raro. Uy. ¡Colche, hijo, colche! no, que puta juegazo ay, ay, ay que armita en serio que no me den esto el juego del año porque fue un juegazo los de testa se lucieron uy, madre santísima se reunieron los comandantes ok como habla ya lo drogado no tan loco que coño de determinada hablando más de lo que está no tan fumado la farrapecula que coño se va a desbrazar pero y como y las cicatrices pero las cicatrices del ojo que no tan pendeja en ese área llegaron en eso que coño pero que coño que clase de fumada es esto no haces que les gusta la propaganda joder, ¿qué hago acá? salvémoslo acá no quiero embarrarla joder, no quiero embarrarla joder, joder es tan, tan evidente joder 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 Uy, mierda, ¿qué le pasó? Que tiba Está todo demente ¿Qué man tan baila? Ay, mierda, ¿pero qué le pasa a este man? Balademas 거는 con melody Bien, tu use mi computación Oh, joder ¿Lo Solo? ¿Los hijos estánsimentados con los rayos? Valado, mis cuenta Así, ¿esto es el WAма Fuerja? Y los hijos del Gracias, señor. ¿ rabbit, señor Hedlera? A ver I goomblóta ¡What the hell! ¡Un jodido! ¡Boom! ¡Joder! ¿Qué onda tan loco? ¿Qué suena tan fumada? ¿Qué le pasa a este viejito? ¿Va a rindar ahí? ¿Pero qué van tan locos? ¡No! ¡Unistos degenerados! ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Pero que baila! ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! Si es la que se maria que se creía artista! ¡Fracasó en la escuela de arte y se volvió dictador! ¿Qué le pasa a este man? ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Vue! ¡Madre mía! ¿Pero qué le pasó a este man? ¡Di tus líneas! ¡Eleine! ¡Susammen mit iN! Y you're a nazi whore, crocada. Creo que eso fue esto, I will rape you and murder you. I will massacre your damn people too. No eran las líneas. Ah joder, me equivoqué, que estupidez es esto. Ah, era your dear race. Iba bien. A ver, estupidez. Iba bien. Iba bien, me equivoqué. Iba bien, maldita. Maldita sea. Y la que pensé que no era. Esa, no? La que me equivoqué, no. Oh. Iba bien. 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 ay judío oh mierda ay que asco, las raíces de su ser judío oh mierda as you know this role is very physical william yusuf blaskowitz was not a man of intellect oh oh kiasco the scene takes place right before the scene you did earlier blaskowitz is about to plant the bomb let's go to the german and the orange but first he must eliminate the brave soldier standing in the brutal fighting scene fight scene a ver mijo me voy a muerto también qué coño estoy jugando coño viejito loco vamos a salvarlo acá viejo loco viejo puto lo mató concha de tu madre concha de tu madre no, siempre soy la puta parte qué momento tan loco qué es eso ay, ay, ay au bueno, venga a ver cuánto vamos una hora y media sabrá puede ser vamos a matar a hitler vamos a por hitler entonces no, mancha de tu madre ok, ah, puedo coger varios salud, salud, salud qué dice que tengo que hacer a ver comando qué chingo muere qué es esto yo qué cogí vamos a salvarlo acá si no es que lo salvo mal no, la embarré pues si yo la mierda si yo si yo le iba a dar con la con el hacha concha de tu madre ah, concha de tu madre Mierda. A ver putos. ¿Viene ese a mí o qué? ¿Se abrió la puerta o no? Joder. ¿Salvamos la calle ya que hijo de madre? Oh mierda. La verdad me la que hay para recuperarme. ¿Es por acá? Sí. Mierda no. Lidarlos en vestido concha de tu madre. Es que dos robots van a ir con oficio hermano. Tururururururur. No, se mantiene la superarma Concha de tu madre No, yo no tengo arma buena ¿Cómo voy a derrotarlos? ¿Cómo voy a derrotarlos? Joder Solvámoslo acá No Mira, necesito curarme, necesito curarme Es que me duelen las muñecas Concha de tu madre A ver Listo ya, salvámoslo acá Salvémoslo acá A ver ¡Vamos! 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 muere me voy a salir un bicho de esos, pues moriste mueran biches lo vemos acá joder no, 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 no no lo vi, no lo vi joder a ver ahi estas, puto no 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 yo pensé que tenía más a ver mierda no me di cuenta no me di cuenta a no 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 a ver mancha de tu puta madre a ver, carga ya que me sacó la piedra esta vaina muere no 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 a ver a ver acá joder no 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 es que una fiesta de 15 vamos las que salamos la caja madre de b***h ¿Dónde está la tarjeta? Hice el escudito que me hace falta, perfecto. A ver, ¿más cosas? Ok. ¿Dónde está la enigma card? ¿Me dieron la enigma card? ¿Dónde? Vamos a ver comando Se la da al frente Ay madre que se me están dando todas estas armas Ok Es hora de cambiar de armas Listo Cargada Listo Estoy listo por si las dudas Llevámoslo acá Y a ver que hacemos Putos Los del orto Ah médico de mierda Salvemoslo acá Llevámoslo acá Listo 3 Puto Ok ya se salvó acá Necesito cargar mi arma ¿Qué es eso? No tengo escudos Ay madre mía A ver No puedo entrar acá Y entonces ¿Por dónde será? ¿Derecho será? Si Mierda ¿Qué es esto? Este juego tiene tantas cosas de Bioshock Que asusta ¿Qué es esto? Listo ya Y ahora qué ¿Y Mr.Hitler qué? Oh quieto Oh oh Cállate 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 ¿Qué es eso? Uy madre Touchdown 2 1 Y bueno Y aquí Listo Y ahí ¿Cómo es que tutorial? Ok ¿Venus? ¿Qué van a estar loca? ¿Venus? Ah O sea decían que Que en este juego Que uno puede llegar A darle espacio Ok La Trajes Tiene Bueno Un enfriador Y tienes que No Qué asco Kugan Station Huch Hue puta Tengo que correr acá Como te digo Sí Como te digo Texas en agosto Me salvó Acá Borramos Son Son Ok Son 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 Lo puedo derrotar. Me cago mis balas, puto. ¿Es invencible o qué? No. Me derroté, puto. No. Vamos a correr a la estación de enfriamiento. A ver. Y coño, sí, tengo que tener cuidado con ese... Con ese... Con ese medidor. Bueno, pues lo derroté. ¿No puedo utilizar ese carro? No. Enfriador, pum. Voy a cada rato. Ja, qué chamba. Ok. Ok. Ay, ¿por dónde es? Bien fea. ¿Dónde tengo que ir? Me la va a pasar a querer refrescándome, carajo. Derecho. Ok. Servémoslo acá. Ah, aquí no aplica eso, perfecto. Solo está fuera de la... Solo está fuera de la... Ya la suben en la superficie. De menos. ¿Dónde se fueron? Joder. Muere, puto. ¡Gracias! Listo, ya tengo un arma ¡Mierda, mierda, no! ¡No, mierda, no! Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a llegar hasta acá Muchas gracias por estar ahí Pendientes de más de gameplays De One Scene Two, o dos, como quieran llamarlo Que vena tan brava Este juego es tan infernal Está infernal, está infernalmente Bravo, de nivel La historia, ni hablar Entonces, no se esperan El próximo episodio Ya saben, suscribirse Den comentarios, like Y pendientes A ver si ya muy pronto terminamos Y seguimos con otro juego de los pendientes Que tenemos antes de dar la pausa activa Que vimos en el canal Así que cuídense, hasta pronto Pendientes y hasta la próxima Cuídense